Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, en su intervención, deslindó a Movimiento Ciudadano de la aprobación de la reforma, ya que, aseveró, está hecha a base de populismo fiscal e incremento en la deuda pública. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, nos deslindamos de esta capirotada fiscal, disfrazada de reforma. El referente no es la izquierda progresista, sino un populismo fiscal del PRI de los 70, con una gran dosis de incremento en la deuda pública, como lo muestra la pretensión de pasar de una política de cero déficit público a la de pleno déficit público. Si este gobierno, si este gobierno pretende realmente copiar a la izquierda y desarmar a las fuerzas progresistas, que empiece por modernizar a Pemex sin privatizarlo y por derogar el impuesto a la corrupción agregada. En contraparte, remarcó que pudo haber sido peor la reforma propuesta por el Ejecutivo, por lo que llamó a no ceder a la presión que ésta generará por parte del sector empresarial. Esperamos, ciudadano secretario, que resistan las presiones de los grupos económicos. Sinceramente, pudiera haber sido peor la propuesta hacendaria. Informó para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.